Vamos, gracias amigos. ¿Se puede estar? Ahora sí. Muchas gracias. Mire, tenemos que esforzarnos en el sol, tenemos que darle primero que nada información suficiente a la sociedad sobre el trabajo que estaremos realizando, que vamos a realizar. Tenemos en base a esa información que tomar su consideración para una serie de acciones que vamos a llevar a estas grandes reformas que vamos a impulsar. Yo creo que el empoderamiento de la sociedad parte a partir de la redundancia o surge a partir de la información. Una sociedad bien informada tiene el poder y tiene la capacidad de discernir, de tomar decisiones y de poder impulsar o de poder criticar o de poder apoyar inclusive acciones que se estén proponiendo desde las esferas del poder. Por eso mi esfuerzo va a ser tener una comunicación, un vínculo muy diáfano, directos e intermediarios entre las sociedades de 108 y un saludo. Empezaron ya las llamadas. Felicita a los panelistas, el señor Javier Rodríguez es una gran persona, la señora Corral. Muchas gracias, señora Corral. ¿Cuáles son los puntos que contendrá la reforma laboral que le dice en el trabajador? Pregunta en línea. Señor Anaya, nosotros pensamos que es necesario adecuar la ley federal de trabajo que ya tiene ya casi 40 años de antigüedad, cuando vivíamos en una sociedad totalmente diferente, en un mundo totalmente diferente, sin todas estas tecnologías de información que inciden directamente en las formas de hacer empresa, en las formas de hacer industria. Tenemos que darle modernidad, la ley federal de trabajo, pero ojo, y eso siempre lo hemos dicho, sin descuidar, sin desproteger, sin afectar los derechos del eslabón más débil de la cadena productiva que es el trabajador. Pero sí, tenemos que pensar en esta adecuación, en esta modernización, acorde a los tiempos que vivimos actualmente, insisto, sin que hagamos los obligatorios, los derechos adquiridos ya, y plasmados en la propia Constitución, en el artículo 123 constitucional, eso nos queda perfectamente claro. Y revisar el salario mínimo, porque definitivamente es una base de la impunidad que se paga a los 50 y tantos salarios mínimos siempre. Es 59 pesos en el caso del Estado, ¿quién vive con 59 pesos? Lamentablemente vemos casos nosotros en estos recorridos de personas, de madres de familia, cabezas de familia, que reciben sueldos de 600, 700 pesos en una maquiladora y que por producto de estar pagando su casa, pues llegaban recibos de 200, 700 pesos ya netos para sobrevivir en una semana, tener todos los recibos, es algo que atenta contra la dignidad y que atenta contra lo que establece la Constitución, porque la Constitución establece con mucha claridad que el salario mínimo debe ser suficiente para darle dignidad a las personas que deben este salario. Así es, cuando se instituyó el salario mínimo, fue precisamente para eso, mucha gente llegaba a pedir un trabajo que es, ¿cuánto tiene ganado el salario mínimo que era el salario que fue el salario? Así es, no se ha actualizado, ¿no? Vemos nosotros como las cifras de la inflación, aún y cuando se quieran disfrazar, eliminando algunos productos de la canasta básica, pero como estos productos de la canasta básica, que son los bienes, servicios, productos necesarios para la sustancia diaria, han tenido una elevación exponencial y el salario, el salario ha quedado destacado. Tenemos que revisar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos funcione verdaderamente adecue el salario mínimo a la realidad para que se cumpla este imperativo constitucional de darle dignidad. Hay algunas medidas que nosotros implementaremos en estos 10 compromisos con la economía familiar, que suscribió primero Enrique Peña Nieto y que luego suscribimos nosotros como candidatos, diputados y senadores, como bajar la tarifa de la luz, de la energía eléctrica, porque es desproporcionada lo que se paga por este servicio. Somos de las 20 tarifas más caras del mundo, dotar de útiles escolarios gratuitos la totalidad a los niños de primaria y secundaria, proporcionar las medicinas a los mexicanos que cargazcan de este servicio de seguridad social, incorporar o ampliar más adelante el seguro popular para que todo el mundo lo posea y que cubra más enfermedad, porque en estos 3-4 conceptos que acabo de señalar, muchas familias ven cómo se escapa gran parte de su ingreso. Son medidas, les llamo yo, emergentes, porque de esta forma se puede paliar un poquito la necesidad, la disminución de la pérdida de capacidad económica y salario, pero al final de cuentas lo que tenemos que hacer nosotros es buscar, no dar un mejoradito a la enfermedad, sino erradicar la misma de fondo de raíz, como a través del desarrollo económico. El desarrollo económico es una responsabilidad del Estado, que junto con la justicia y la seguridad son, desde mi punto de vista, las más importantes en el Estado contemporáneo. Y cuando hablo de desarrollo económico no me refiero a que el Estado genere los empleos directamente, sino que establezca las condiciones propicias para que haya empresa, para que haya industria, esto genere riqueza, esto genere empleos y nos vayamos todos en unas piladas. Una de las cosas importantes de la campaña en la que tenía el doctor precisamente, no se dedicó a demostrar ni a atacar a los candidatos, sino simplemente estuvo emitiendo propuestas. Y muchas de esas propuestas vienen de la izquierda, muchas de esas propuestas vienen de la izquierda de hace mucho tiempo, de programas que inclusive se están llevando desde hace muchos años en el Instituto Federal y las abre a todo el país. Y esto es positivo. Lo que me queda en duda, porque me queda así como que me muevo un poquito el tapete, lo vimos el día de la jornada, el día de la elección. No es un acuerdo lo que ya se hizo entre PRI y PAN para asumir o para que Peña Nieto asumiera, no en una alternancia o en un proceso de alternancia, sino en un proceso de acuerdos políticos en la cúpula que nos llevan a todos los mexicanos en ese río político. En primer lugar, la primera parte del planteamiento, yo creo que es positivo que se acepte que la verdad no es absoluta y que nadie es poseedor exclusivo de la verdad y de los programas eficientes. Hay ideas brillantes, valiosas en todos los partidos políticos y en la sociedad misma que no se identifiquen con ningún partido político. Veo como una señal de unidad política de parte de Enrique Peña Nieto de tomar propuestas, de no llegar con la intención de desglosar lo hecho por el gobierno federal palista, lo hemos dicho, lo acabamos de comentar, el seguro popular, lo vamos a continuar, pero lo vamos a ampliar. El programa de oportunidades exactamente mejorándolo, como toda obra humana, como toda institución perfectible. Y eso, bueno, es la primera parte de ese planteamiento. El segundo, yo no creo en ello, lo digo con todo respeto. Creo que pensar en ello o aceptarlo sería negar esta democracia electoral mexicana e incitiente, pero creo yo sólida, ciudadanizada, que ha hecho que los mexicanos decidamos y decidimos que Enrique Peña Nieto fuera presidente de la República y eso se debe respetar. Así es. Tenemos las últimas llamadas, yo creo que nos previo el tiempo, te mando a felicitar un abrazo a la doctora Parada y que presente un proyecto para terminar con los secretarios de la República. Ya está. Para la siguiente legislatura, 100 diputados preliminares, unilominales menos y 32 senadores. Y el cachorro... Y ese es un tema que habría que revisar porque la representación requiere de una reforma electoral. No nada más para los 100 diputados preliminares, sino para los pequeños partidos. Exactamente. Bueno, y el cachorro del periódico, no, te pregunta que si fui novillero exactamente hace algunos años, no mucho, pero si no. Novillero es matador. Bueno, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho, don diputado, que haya estado con nosotros una vez más en este programa. Posteriormente, te invitaré a un amigo para terminar esta nueva charla de ustedes. Agradecemos mucho que los hayan acompañado. Muy buenas tardes, que tengan nuevo provecho. Por favor, fíjense. No me dejaste arreglar, ¿no, Héctor? Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Hasta mañana.